El más preciado Yeah, 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 yeah Caléptime así, baby Quería perreo y le traje Pontele mambo pa' que mi rocha prenda los motores Una lo baja, otra lo sube, paso con colores Se pone perrita, la faldita bien pegadita Su caderita linda de carita Y yo le traje un perreo satánico Yo también yo que no escunda el pánico Ella está mojada, se notó cuando caminó El novio me cruzó y se puso pálido Si toca alguna de mis gatitas lo dejo inválido Dame un break, dame un break ahí, calé, dame un break Erreo satánico Yo también yo que no escunda el pánico Ella está mojada y se notó cuando caminó El novio me cruzó y se puso pálido Si toca alguna de mis gatitas lo dejo inválido Dame un break, dame un break ahí, calé, dame un break Erreo satánico Pásame la hierba del botánico Y los pies tengo la grasa y no soy mecánico Esa guacha está caliente Y se siente hómedo volcánico ¿Qué onda piola? Te vamos a pegar La pistola pa' que devuelta en el piso Yo como gola, tu baby dile hola Y a Dios que va a pegarme la cola Yo no la voy a dejar esperando sola Voy buscando una bandida, peste bandida Pero si me flecha voy a matar la cupida Tengo una nota de sasa Siento que el humo me abraza Y vamos pa'l cielo como la NASA Ey! Yo le traje un perreo satánico Yo también yo que no escunda el pánico Ella está mojada, se notó cuando caminó El novio me cruzó y se puso pálido Si toca alguna de mis gatitas lo dejo inválido Perreo satánico Yo también yo que no escunda el pánico Ella está mojada y se notó cuando caminó El novio me cruzó y se puso pálido Si toca alguna de mis gatitas lo dejo inválido Más La bruja Alexio Cale de Nasi Oye, el más preciado No mal y nato La brúa, los del corazón negro Oye, ¿qué onda con vos? Si ustedes no escuchan y le da dos Dicelo, Gale Dimasí Gracias por ver el video